Bueno, pues acabado ya la gala de 28 de febrero en San Juan de Anafraz y hablamos con José, de Ateneo de San Juan, que ha puesto el Ambigu hoy. Le va a contar las actividades de este mes que esta. Hola José. Buenas, holaño. ¿Qué pasa? Lo primero, bueno, dar las gracias a toda la gente que se ha pasado por el Ambigu, que nos han dejado sin existencia. Hombre, amigra, amigra. A tener que comprar más cerveza la próxima vez. Y bueno, creo que la gente ha hecho un retido muy agradable y para eso estamos también. Hoy hemos estado atendiendo la barra, pero los próximos días vamos a estar con actividades culturales, que para eso es el Ateneo de San Juan. Pues cuéntanos un poquito. Lo próximo es el día 11 en el Teatro Romero San Juan. Tenemos actuación de Alba Lucera con Tino Van Desman. Se llama Curioso e Impertinente, baile y guitarra flamenca, porque vamos a entregar el premio Clara Campomo, que se lo damos a una mujer muy querida en San Juan de Alfarache, que es María José Rosillo, con premio a la Igualdad. Y el día 18 en colaboración con, esto lo hacemos en colaboración con el Ayuntamiento, el día 18 en colaboración con Fundatec, en su sede, recital de poesía con Carmen Herrera, Alfileres, que es un poemario que ha sacado Carmen Herrera, que es una delicia, y en el que va a participar el maestro Mario Bison al piano, y algunos rostros muy conocidos y muy queridos de San Juan que van a estar recitando también. Todo lo que sea cultura y bienvenida a San Juan. Eso yo lo aplaudo, todas las cositas que esperamos. Te esperamos verte allí, José, y a los demás. A ver mi trabajo, intentaremos. Vamos a ver con tu jefe. Bueno, mi jefe. Bueno, venga, gracias por todo. Gracias a ti. Hasta luego.